bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pc tutoriales en esta ocasión vamos a ver la review de cinco productos que ha adquirido de la página van good cada uno de estos productos en la descripción del vídeo estaré dejando el link para que tú puedas verlos vamos a empezar por el primero que es un altavoz de la marca bliss ball el modelo es el bwf3 y vamos a abrir para que tú puedas ver este es el altavoz de color azul en el paquete incluye el accesorio incluye también un cable micro sb para poder cargar el altavoz y también incluye un cable de audio de 3.5 milímetros y el manual vamos a quitar para qué para saber un poquito más del altavoz el altavoz lo he probado varios días y la verdad que se escucha muy bien es muy potente y los materiales están hechos para resistir golpes y salpicaduras de agua su peso es de 425 gramos y sus dimensiones son de 173 x 73 x 49 milímetros en la parte superior vamos a poder encontrar los botones ya sea para encender para subir o bajar el volumen o para pausar o volver a reproducir también aquí vamos a encontrar las entradas de audio y también para conectar el cable micro usb para poder cargar de conectividad lo puedes conectar mediante bluetooth o también con el cable que nos viene o el jack de 3.5 milímetros ahora vamos a proceder a conectar y en este caso lo voy a conectar con mi dispositivo móvil y la verdad que se configura de una manera muy rápida y muy sencilla antes de pasar a la configuración te quiero mostrar también su hermano menor que es un poquito más pequeño pero se escucha también muy bien su peso es de 286 gramos sus dimensiones son 98 x 90 x 50 milímetros y es lo mismo que el otro aquí encuentras sus botones también tiene las entradas para poder poder cargar y la entrada auxiliar vamos a realizar la configuración es tanto como del más grande y de este que es un poquito más pequeño vamos a realizar la configuración para poderlo conectar con el teléfono móvil mediante bluetooth así que pasamos con la configuración vamos a proceder conectar el altavoz con el teléfono móvil mediante bluetooth sin necesidad de cable aunque como ya te dije también viene un cable para poderlo conectar lo que hay que hacer es primeramente encender damos aquí en el botón de encendido una vez que nos salga esta luz que está aquí eso quiere decir que ya está encendido el altavoz y en el teléfono móvil es muy sencillo simplemente deslizamos hacia abajo y aquí donde nos diga bluetooth lo activamos en el caso que no esté activado lo activamos y ya se ha conectado como puedes ver ha escuchado el sonido eso es que ya está conectado aquí también nos sale conectado en el caso que no se conecte automáticamente simplemente tienes que seleccionar y ahora sí vamos a reproducir una música yo voy a reproducir esta música que está aquí y lo vas a escuchar cómo suena así que le damos en play vamos a subirle el volumen como puedes ver se escucha muy bien así que tanto como este que es pequeño como grande se configura de la misma manera y también la configuración tanto para los otros altavoces que estaremos viendo y los otros altavoces que estaremos viendo y los auriculares así que procedemos con el siguiente producto vamos a pasar con el siguiente producto que es un mini altavoz pero en esta ocasión de la marca xiaomi vamos a abrir para que tú lo puedas ver yo ya lo había abierto anteriormente va a venir en esta caja y la verdad que es muy pequeño vamos a sacarlo con este mini altavoz lo puedes colgar por ejemplo en una mochila o en una bicicleta o guardarlo en el bolsillo porque la verdad que es muy pequeño su dimensiones son de 52 x 52 x 25 milímetros y su peso es de 58 gramos aquí en la parte de abajo vas a poder encontrar para poder cargarlo y la verdad que va por medio de bluetooth o conectividad y para poder encender aquí vamos a encontrar un pequeño botón simplemente teniéndolo presionado vas a ver que se va a prender la configuración va a ser de la misma manera que los altavoces que vimos anteriormente el siguiente producto es un cargador pero no es un cargador normal es un cargador doble usb de la marca bliss wall vamos a abrirlo para que lo puedas ver en el paquete incluye el accesorio y también viene con un papel que es de garantía lo vamos a quitar como puedes ver aquí vamos a encontrar para poder cargar dos dispositivos móviles pero el que está aquí abajo es de carga rápida si tienes un dispositivo móvil los de última generación que ahora vienen con carga rápida lo puedes cargar en el caso de no lo tengas lo puedes utilizar normalmente con otro dispositivo móvil sus dimensiones son de 53 x 53 x 25 milímetros y pesa 100 gramos lo puedes utilizar con cualquier dispositivo móvil que tenga para conexión de usb y lo puedes adquirir en dos colores blanco y negro la verdad que yo lo he probado y la verdad que se nota mucho la diferencia carga súper rápido y bueno vamos a pasar con el siguiente producto el último producto son unos auriculares inalámbricos que la verdad me gustan mucho son los que utilizo para ir al gimnasio ya lo llevo probando varios días y la verdad que se escucha muy bien vamos a abrirlo para que lo puedas ver al comprarlo te va a venir con este estuche vamos a sacarlo vamos a abrir para que lo puedas ver si no te has dado cuenta aquí viene también un agarre para poderlo llevar donde quieras y al abrir vamos a encontrar los auriculares que la verdad que son muy bonitos y son muy ligeros y también cables como puede ser el cable micro usb para poder cargar o también el cable o el yad de 3.5 milímetros esto sirve para conectarlo por medio de cable pero en su conectividad tiene tanto se puede conectar tanto por bluetooth o por nfc lo puedes ver que la verdad que son muy bonitos son muy ligeros pesa 166 gramos y aquí vamos a encontrar los botones tanto para encender para subir el volumen para bajar y para reproducir o para pausar aquí están las entradas del jack o para poder cargar también se me queda que aquí está un manual la verdad que te va a indicar todo de cómo conectar el auricular pero la verdad que se conecta de una manera muy fácil y sencilla como conectamos los altavoces de la misma manera se conecta a los auriculares mediante bluetooth y por el cable ya todos sabemos que simplemente tenemos que conectar el jack aquí y el siguiente en tu teléfono móvil o donde lo quieres conectar ya sea un ordenador una tablet donde quieras esto ha sido todo amigos espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado alguno de los productos déjame en los comentarios que lo más seguro es que realice un sorteo más adelante y como siempre digo si te gustó el vídeo dale like suscríbete y nos estaremos viendo en el próximo vídeo un saludo